En Filipinas, un hombre armado asaltó este viernes un casino en Manila, la capital del país. Las autoridades filipinas informaron de que el atacante incendió las mesas de juego, provocando la muerte de al menos 36 personas por asfixia. Ninguno de los cuerpos recuperados presentaba heridas de bala. Según las autoridades, el sospechoso, del que todavía se desconoce la identidad, se suicidó posteriormente. Tras el incidente, la policía desplegó fuertes medidas de seguridad en la zona. Los oficiales insisten que el ataque no fue de índole terrorista y barajan la posibilidad de que se trate de un robo al casino.